Nach, tercera vez aquí en Perú, no sé si la vencida, esperemos que no, tenerte pronto de acá unos años, pero igual quería comenzar un poco, que nos cuentes un poco alguna anécdota en especial con algún fan peruano o con el Perú en estos viajes. Bueno, la anécdota que te voy a contar es la más reciente que fue anoche, después de muchísimas horas de vuelo, retrasos en el vuelo desde México, tuvimos que esperar mucho tiempo para poder entrar al país, etcétera, etcétera, eran casi las tres de la mañana y habían 40 personas en el aeropuerto esperándome, que habían estado ocho horas esperándome para darme la bienvenida, darme regalos, darme un abrazo, para mí eso fue una alegría, porque yo venía muy cansado y venía con la cara hacia abajo, entonces ellos me subieron la cara hacia arriba, y para mí eso es algo que muy de valorar. También las otras veces que he estado aquí en Perú, en Lima, he disfrutado mucho la ciudad y creo que es un sitio muy bonito para vivir, entonces la tristeza que me da es que muchas veces vengo con poco tiempo, pero es un sitio que uno quiere descubrir más, por eso tendrá que haber más veces en las que venga aquí para poder comprobar eso, además de hacer un show, obviamente. Qué bueno, qué bueno, no sé si viste que un youtuber y bueno, también rapero peruano HBD te hizo un mural. Sí, lo he visto, y al principio no sabía que era peruano hasta que luego lo vi en Instagram y me parece brutal, además es de poesía difusa, que es algo con los bolígrafos, ¿eso está muy lejos de aquí o dónde está eso? Más o menos, más o menos. Nosotros nos hablamos con él y lo tuvimos en el podcast ya hace unos meses, es un youtuber que hace contenido sobre rap. Sí, y de todo caso. Sí, 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 él hizo un programa de mí que vi en internet y que me encantó y bueno, le estoy agradecidísimo. Mañana viene al show, espero. Sí, probablemente sí, porque te sigue mucho. Mañana lo saludaré en persona. Y quería aprovechar para mandarle saludos a HBD, también dejamos la entrevista con él en la descripción del video. Pero en la entrevista con él que te comento, creo que te menciona brevemente específicamente la canción Manifiesto. Él nos contaba que antes de empezar a hacer YouTube, él iba a trabajar, creo que a un chif, a una pizzería y que de camino escuchaba Manifiesto y se le quedó la barra que dice, mis sueños son mentiras que algún día dejarán de serlo. En su sueño era hacer contenido sobre rap, obviamente se le hizo realidad. A mí también me empezó a dar vuelta a esa idea, porque en algún momento este podcast fue solo una idea, ahora ya es realidad. ¿Hay alguna anécdota con ese tema? ¿A la hora de componer? ¿En qué momento estabas atravesando? Tal vez tu carrera era un sueño nada más. Sí, justo esa canción y ese disco de Un día en suburbia supuso un cambio en mi vida, de tener una visión más localista o hacer rap de lo que yo tenía alrededor a expandirme a nivel global. Ese disco lo cambió todo. Y entre ellos Manifiesto. Yo recuerdo que Manifiesto fue esa canción que quise hacer que fuera un poco infinita y que fuera larga y al mismo tiempo se hiciera corta. Recuerdo haber anotado muchísimas frases durante mucho tiempo en la libreta, frases sueltas que luego uní como un puzzle que de repente empezó a formarse de una manera muy lógica y muy fácil. Y recuerdo haber terminado el tema, recuerdo haberselo rapeado a algunos amigos así a capela escrito y ellos decirme, hermano, esto es un gran texto. Recuerdo no tener mucha confianza para decir, bueno, esto cómo lo voy a sacar y dónde lo voy a colocar en el disco. Al final colocarlo en el disco y que esa canción haya supuesto para muchísima gente algo donde buscar. Siempre hay alguna frase donde alguien toma de Manifiesto una frase o toma algo para que lo lleve a su vida. Yo creo que eso también es lo más importante para los artistas que hacemos música o hacemos rap en este caso. Entonces, hace poco en Alicante, rebuscando entre cosas antiguas, vi un CD donde había grabaciones previas de Manifiesto donde cambiaba letra que yo había grabado y donde la canción iba por otros derroteros y se quedaba ahí a mitad. O sea, tenía otra versión de la canción. Tuvo varias versiones que yo hice pruebas, ¿sabes? Y luego, a partir de un determinado momento, se va la letra hacia otro sitio y luego acaba ahí porque yo iba probando lo que me iba llenando lo que no. Y eso también me gustaría sacarlo y mostrarlo porque son como spin-offs de Manifiesto que están ahí que me parece interesante que la gente los pueda llegar a oír. Pero bueno, fue un buen momento en mi carrera y en mi vida donde yo no era consciente de lo que estaba pasando a nivel global o lo que iba a pasar o que me iba a escuchar tanta gente en tantos lugares diferentes. ¿Tú has tenido, por lo que me dices, ese síndrome del impostor en que hubo un momento en el que no creías, tal vez en tu letra o en tus capacidades? Bueno, ten en cuenta que los artistas, no sé si los artistas dicen mucho esto, pero ten en cuenta que desde que concedimos la idea hasta que la empezamos a escribir, hasta que la terminamos, la transformamos, la borramos, tachamos, acabamos muy saturados de esa letra, ¿no? Entonces, al final pierdes un poco la perspectiva de si realmente lo que tú querías decir al inicio está ahí plasmado, ¿no? Luego, cuando la enseñas, buscas un poco la reacción de los demás si eso realmente crea el impacto que tú querías que crearan. Entonces, en ese proceso dudas. Yo creo más en los artistas que dudan porque no se conforman, ¿no? El artista que no duda y que enseguida cree que ya lo tiene y que esto está increíble, no me cedo mucho. ¿Tú eres más un artista en el proceso creativo de los que reescriben, revisan constantemente o cómo eres en el estudio? Sí, sí, sí. Yo... Hay otro tipo de artistas que también envidio, que van al estudio, se lo escriben, se lo graban y les queda muy fresco. Yo soy otro tipo de artista. Yo tengo que estar mucho tiempo escribiendo este artículo aquí con esta preposición aquí. Esto se parece, esto lo cambio, esto lo pulo, esto lo dejo. Soy muy obsesivo con eso y hay veces que pierdes un poco de frescura con eso, pero para mí la letra tiene que ser sagrada en el sentido de que no haya ningún error. Y a veces no me he dado cuenta que he hecho algún error hasta que ha salido la canción y cuando he escuchado la canción digo, esta palabra se repite aquí, aquí, o esta preposición se repite aquí, me duele el estómago. Y eso a lo mejor no lo sabe nadie, pero también nos pasa todo. ¿Y los bloqueos cómo los manejas? ¿Los bloqueos creativos? O sea, cuando no terminas el tema o se te va la musa. ¡Guau! He pasado por todo tipo de procesos. Yo sufro también de déficit de atención, entonces no puedo estar mucho tiempo con un... Hay veces que está con 17 canciones a la vez, que una está a la mitad, la otra está empezada, la otra casi terminada y me vuelvo loco en ese proceso, pero al final todo se ordena de alguna manera. También con el tiempo he aprendido a echarle horas y trabajar y trabajar y trabajar, porque al final me lo paso bien. Estoy en mi estudio, en mi casa, me pongo la instrumental, empiezo con una letra, grabo cuatro frases, luego no sé qué decir, pero empiezo a escribir, salen otras cuatro, salen otras ocho, esta no me gusta, mañana la regrabo, voy haciendo y voy jugando a eso, me parece muy divertido y lo disfruto, entonces ahí estoy. Vimos también en tu cuenta de Instagram sobre la lista de Rolling Stones, de los raperos que hay, felicidades, por cierto, pero hubo cierta, como que no polémica, pero en Perú se habló mucho sobre quién debería estar incluido, quién no, igual antes con la de Billboard. A partir de eso, ¿cómo podríamos entender qué es un rapero? O sea, ¿cuándo alguien se podría considerar rapero? Guau, es que eso es muy subjetivo y dependiendo. Yo creo que un rapero, aunque me gusta más hablar de MCs, que es un poco el término que yo siempre he manejado, es alguien que, por lo menos en mi época, vivíamos la cultura hip hop, los cuatro elementos, con todo lo que se relacionaba con esta cultura, este movimiento, este estilo de vida. Entonces, hoy en día está todo eso como mucho más amplio. Yo creo que también tiene que ver la actitud, tiene que ver la forma en la que escribes. Para mí un rapper que yo valoro tiene que tener escritura y tiene que tener trucos y tiene que tener malabarismos y tiene que saber hacer con las letras, contar cosas que además de llevarte a una imagen te generen un punchline que también te llame la atención. Creo que también en cuanto a las temáticas, es que es muy subjetivo, pero yo los MCs o los rappers que valoro son los que tienen variedad de estilos y los que buscan más esa expresión personal antes que buscar la fórmula para llegar a más gente o para gustar más o para hacer estribillos más pegadizos o para tener más escuchas o plays en Spotify. Yo eso lo sé diferenciar y entonces valoro también el que realmente se está expresando, del que está buscando esa repercusión o ese llamar la atención o ese llegar a mucha gente. En el tema rap bruto, que es uno de mis favoritos en los que participas, sobre todo porque Residente menciona el cajón peruano, algo de que es latinoamérica con el cajón peruano, pero hay una barra tuya en la que hablas, dices algo así como que mi escuela sigue viva. Nunca fue tendencia. Nunca fue tendencia, pero sigue viva. Cuando usted, toda tu generación empezó haciendo rap, ¿no les importó mucho? O sea, no lo hicieron tanto por lo económico y sí por la cultura. ¿Cómo ves ese cambio ahora que salen artistas pero que van por el otro lado? Bueno, todo es respetable y los tiempos cambian. Yo creo que también hay mucha gente joven que hace cosas que están muy bien. Además, aprovechan las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, para mover su historia. Y aunque a lo mejor yo no me identifique tanto con lo que hacen, me parece muy respetable que cada uno use las armas que quiera para expresarse. Pero sí voy a diferenciar siempre entre el que quiere llamar la atención y decir, eh, aquí estoy, pero sin ninguna base del verdadero artista que tiene algo que decir y algo que contar, ¿no? Y eso siempre lo digo. Pero al mismo tiempo yo creo que las nuevas generaciones manejan unos códigos, manejan una manera de integrarse o de expresarse que también está muy en el carpe diem y también tiene un mensaje que representa lo que ellos viven en muchos casos y me parece muy bien. Yo creo que los tiempos cambian y hay que adaptarse a los tiempos. Yo soy tolerante y a mí me parece muy bien que hayan muchos estilos. De hecho, del grueso, de una rama que se llaman rap o hip hop han salido muchas otras ramas. Esto no se queda estático, se sigue moviendo, la gente sigue siendo creativa. Y a mí me parece muy bien. Yo lo que soy es lo que soy, ¿no? Que es un artista de rap que también soy suficientemente abierto como para colaborar con otro tipo de artistas, etcétera. Pero sé cuál es mi esencia y sé cuál es mi... y sé dónde me siento en mi casa y sé dónde me siento en mi propio mundo, donde yo sé lo que puedo dar de sí, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy a seguir trabajando y moviéndome porque es lo que soy, ¿no? Entonces cualquier otro tiene otros... tiene otras maneras de funcionar y ha vivido otras cosas y ha visto otras cosas. Entonces me parece muy bien que gente más joven esté haciendo cosas muy diferentes. Gente, ¿qué tal? Solo una pausa para hacerles recordar que ya activamos miembros en YouTube. Para el pasaje, gente. Estamos misios. Alguien que te guste, tal vez, de España, por ahí, de Resby, no sé si has escuchado Sí, claro. De Perú, tal vez, no lo sé. Sí, bueno, de Perú. Siempre me ha gustado mucho Rapper School. Ok. Y yo creo que en España se ha escuchado más de lo que ellos piensan. Y de España, desde Recycle J, de Resby también he escuchado bastante, Juancho Marqués, que a lo mejor no hacen tanto estricto rap, pero me parece que también tienen como mucha sensibilidad. No sé, en España hay mucha gente que respeto y que admiro y gente que está haciendo las cosas muy bien y que aprendo de ello. En una de tus últimas colaboraciones con Acapella hacen referencias a la contaminación del mundo, también justo a lo que está pasando ahora en Medio Oriente. ¿Cómo fue el acercamiento de él para colaborar contigo? Bueno, muy fácil. Acapella es un amor de persona. Es un pedazo de artista y al mismo tiempo como persona es un encanto. Entonces fue muy fácil. Y hablamos de hacer algo, también para el próximo disco que voy a sacar también estamos hablando de hacer algo. Él vino a Barcelona, me dijo, hermano, vamos a juntarnos. Yo tenía la idea esta de Sucio, empezamos a trabajarla ahí en Barcelona hasta que ha salido la canción. Y es una de esas personas que te encuentras en el camino y que dices, lo admiro mucho como artista y encima como persona me llevo fenomenal con él. Entonces, lo de Sucio tiene que ver con que creemos que estamos muy avanzados como sociedad y seguimos siendo unos cerdos a todos los niveles. O sea, ¿qué es lo que está Sucio en la sociedad? Sí, a ver, es una... Vamos a ver, pensamos... En el fondo seguimos siendo bárbaros. Seguimos siendo los mismos bárbaros que hace mucho tiempo, con mucha más tecnología, muchas más luces, muchos más impactos, mucho más flashes. Pero seguimos haciendo las mismas brutalidades que hace siglos. Seguimos destruyendo el planeta de una manera mucho más hardcore, porque ahora tenemos los medios para hacerlo. Y al mismo tiempo, yo creo que como ancestros para las generaciones futuras no estamos siendo los mejores y eso me preocupa. De ahí viene el título de la canción y de ahí viene esta camión. ¿Y qué opinas de las tiraeras? Que ya tiene mucho tiempo, justo una de acapella con Residente y tú has colaborado con algo. ¿Qué es tu opinión sobre eso? Yo en mi caso, yo soy un tipo de artista que las tiraderas no voy a usarlas nunca para... Si alguien me tira a mí, yo no voy a responder. Yo no soy ese tipo de artista y mi energía está enfocada en otro sitio. Pero sí entiendo que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha formado parte de la cultura, siempre ha formado parte de esto. Siempre ha estado ahí y al mismo tiempo me parece que es así. Lo único que cuando ya determinados artistas hacen una tiraera porque quieren tener repercusión o porque saben que luego en redes sociales van a estar apareciendo en todos lados porque con su música no lo consiguen tanto, ahí es cuando ya pierdo el foco o cuando las tiraeras se convierten en algo muy continuado, muy continuado, muy continuado. Me aburren cuando es un medio para llamar la atención o para que mucha gente ponga el morbo ahí. Cuando realmente veo que tienen sentido, las escucho y me gustan. Pero al final me acaban aburriendo un poco. Es así. Ah, ok. Pero o sea, entendiéndolo como un deporte, como una forma musical de resolver un conflicto. Sí, es una forma. Sí, sí. Porque siempre ha existido en este mundo y en esta movida. Pero ya, hasta... Hay un límite para todo. Exacto. Pero luego al final, es lo que digo, también diferencia a la gente que cuando no tiene un discurso suyo propio o no, tiene repercusión con su discurso propio y que aproveche las tiraeras o los beats para hacer crear marketing, ¿sabes? Claro. Y hablando del marketing y todo ello, tú firmaste con Universal ya hace un tiempo. Tal vez en ese momento no fue bien recibido, porque tampoco era común que pase ello. ¿Cómo llevaste las críticas? Sobre todo de los raperos, ¿no? Al final, si no te acostumbras a las... Si estás metido en esto y no te acostumbras a las críticas o las críticas te bloquean más de la cuenta, no haces nada. Yo firmé con Universal porque quería fundir mi música y porque yo tenía muy claro que mi música no iba a cambiar y porque Universal en aquel momento tenía muy claro que yo no iba a cambiar mi música. Entonces, había una infraestructura para poder desarrollarla más y poder llegar aquí a Latinoamérica, que es lo que yo quería en aquel momento y no era fácil si no lo hacías de esa manera. Hoy los tiempos han cambiado mucho y se puede hacer de millones de formas y tú no necesitas a una empresa de ese tipo hoy en día para hacerlo. Pero en aquel momento vi que era una plataforma para poder expandir mi música y llegar donde yo pensaba que estaba empezando a llegar, que era aquí a Latinoamérica. Y por España, obviamente, también. Y no me quería quedar en el camino, quería ver todas las posibilidades y darlo todo para que eso sucediera. Obviamente, dejando muy claro a la compañía que el tipo de artista que yo era era el que era y que eso no iba a cambiar, yo creo que la gente también pensaba que la compañía querría hacer de mí otra cosa que no era, cosa que es absurda. Porque si yo ya como Nach Scratch en su momento o como Nach ya empezaba a tener repercusión, hubiera sido una tontería querer cambiarme en ningún momento. Todo lo contrario, ellos me apoyaron a que fuera yo mismo y a poner dinero, gente y mucho trabajo en poder hacer que eso sucediera. En efectos vocales, que creo que es uno de los temas más escuchados que tiene, siempre se ha mencionado la posibilidad de que existe una nueva versión, ya que faltaron un par de vocales. Imposible, eso es imposible. No, no, no hay forma. Ni lo he probado, pero no. Eso es imposible, ya eso no va a suceder. Que alguien lo intente. Yo creo que también ha habido intentos por ahí en internet que he visto, ¿no? De gente que lo ha hecho. Pero no, eso quedó ahí en su momento. Fue un experimento, un juego y se convirtió en un tema que abarcó muchísimo y que mucha gente le impactó. Yo creo que ese... ¿Cómo nace realmente el tema? O sea, tú estabas intentando, era como un reto personal hacer la estrofa con la letra O, la E... No, no, empezó como... Tenía una frase donde había muchas A en una frase, decidí cambiar toda esa frase con solo la vocal A. Cuando me di cuenta que la había hecho, dije, ¿por qué no hago un párrafo entero de cuatro frases con la A? Y cuando tuve los cuatro frases con la A, dije, ¿por qué no hago un trozo entero de rap con la A? Y luego otro con la E y otro con la O. Al final intentas estirar el chicle todo lo que puedas, ¿no? Y eso es lo que hice con la canción. Se convirtió en un juego y en una manera de darle a la cabeza. ¿Cuál es tu opinión ahora sobre las redes sociales y la música y en especial sobre la IA que ha entrado a la música? Porque incluso encontré ahí, como que haciendo mi investigación antes de grabar el podcast, que salieron varios tweets de que te daban por muerto hace unos años, ¿no? Sí, varias veces me han matado. Eso parece. Sí, la inteligencia artificial es una paranoia muy gorda. No sé muy bien cómo responderte a eso. Por un lado me parece apasionante, por otro lado me parece que nos va a volver tontos, ¿sabes? Que no vamos a tener que hacer nada y no vamos a tener que ejercitar el cerebro, que es el arma más poderosa del universo. No lo sé, tengo sentimientos encontrados con todo eso. Yo creo que todo el mundo, ¿no? Que es como que por un lado nos llama mucho la atención y es como qué posibilidades puede tener esto. Y por otro lado, es que como no se maneje bien, al final va a ser un control sobre nuestra mente muy difícil luego de llevarlo. Ok, bueno. ¿No? ¿Por qué piensas tú? Yo he visto que para alguien que no posea como los recursos tal vez para acceder a un estudio o los contactos puede ser un buen primer paso. Ah, ¿te refieres musicalmente? Yo hablaba a nivel global sobre la inteligencia artificial. Pero no, sí. Creo que necesita cierto control, pero no creo que estoy capacitado como para decir por qué lado puede ir el control de un algoritmo que parece que aprende solo, ¿no? Sí, exacto. Es como a mí me da mucho miedo. Pero las redes sociales y todo esto democratiza mucho la música. Es decir, cualquier grupo grande, incluso más pequeño, tienen los mismos elementos para poder funcionar y que alguien tenga un estudio en su casa y pueda grabarse ahí. Yo que vengo de la época anterior donde para encontrar un estudio era difícil o para encontrar gente que pudiera producir tu música o pudiera sacarla adelante era muy complicado. Ahora es brutal, ¿no? El hecho de que cualquier persona pueda tener la capacidad de estar en su ordenador, hacerse un pequeño estudio y a partir de ahí crear, ¿no? Eso me parece increíble. ¿Cómo ves este tema como poeta también, ¿no? De que siempre ha sido como cierta tirria, tal vez como cierta forma de desmerecer un poco a los raperos por parte de los literatos? Con respecto a las premiaciones, ¿no? Que, por ejemplo, el caso de Bob Dylan, que recibió el Nobel, siempre ha existido. No sé por qué, yo no lo entiendo, porque en teoría son como de la misma rama, ¿no? Sí, bueno, supongo que tiene que ver con ese clasismo, con ese... Academicismo. Exacto, con esa sensación de que un poeta tiene que estar súper ilustrado, súper leído, tiene que ser una persona súper, ¿sabes? Utilizar abstractos constantemente para que nadie los entienda. Y si no los entiendes es que es bueno, ¿no? Entonces, cuanto es fácil de entender o cuando es un lenguaje más callejero o cuando es un lenguaje mucho más directo, es como que no vale, ¿no? Y al final puede valer tanto o más, ¿no? Porque al final estamos hablando de comunicación y la comunicación artística puede ir por muchas vías. Y yo creo que esa dirección y esa autenticidad que tienen determinados artistas o determinados músicos o determinados rappers es muy potente, ¿no? Pero sí, todo eso está ligado a esa tradición, aunque también hay de todo. Yo me he encontrado literatos que flipan con lo que se hace a nivel de rap, incluso con los freestylers, esa rapidez, ¿sabes? Y lo envidian mucho. Y también otros que simplemente no han escuchado. Y como no han escuchado, les da miedo escuchar. Y como les da miedo escuchar, juzgan antes de nada, ¿no? Simplemente por decir, no, no, no. Esto no llega al nivel de donde se supone. En fin, hay de todo. ¿Cómo fue tu acercamiento al hip hop en general? Porque venimos a un tiempo en el que no había celulares, tal vez el internet con mucho delay en España. ¿Cuál es tu verdadero acercamiento? ¿Tal vez al hip hop en inglés o...? Sí. Bueno, por varias vías. Gente en Alicante. Alicante es una ciudad donde había mucha cultura hip hop desde los inicios, desde los 80. Gente de España a través de las maquetas que nos dábamos en cinta de casete, desde lo que hacía, pues, Dalirix en Madrid, KCO en Zaragoza, Vudú, La Jauría en Barcelona, un montón de artistas de la época. A partir de ahí, intercambian maquetas SFDK también. Y a partir también de lo que... Teníamos la MTV. La MTV tenía el MTV Yo Raps. Ok. Y ahí es donde empezaban a salir los artistas emergentes de los años 90 en Estados Unidos. Y yo estaba muy pendiente de todo lo que se hacía ahí y me he estado obsesionado con todo lo que salía. Entonces, a partir de ahí, te vas metiendo. Era difícil poder descubrir a un grupo y cuando lo descubrías, pues, escuchabas el disco como 500 veces. Yo me sabía cada bombo, cada caja, cada sample de cada disco porque tenía a lo mejor tres discos durante seis meses para escuchar, ¿no? Y eso hoy en día no es así. Hoy en día es como, este tema, los primeros 20 segundos, al siguiente, al siguiente, ¿no? Y eso pasa hoy en día en todo lo que tiene que ver con el deslizamiento, ¿no? Siempre buscamos, como es tan fácil, la siguiente opción a lo mejor es mejor, ¿no? Eso también nos quita concentración en lo que estamos escuchando o con la gente con la que nos estamos encontrando o con las cosas que estamos viviendo. No digo que sea ni mejor ni peor, simplemente es que los tiempos están cambiando. Y no sé si es mejor o peor, pero me gustaba más antes porque mantenías más la concentración. Y yo, como una persona que le cuesta mantener la concentración, podía relajarme más en aquella época. Te hablo de mi punto de vista personal. Ahora me cuesta mucho más relajarme porque siempre estoy en ese, ¿no? En ese movimiento continuo, en ese caos de muchas cosas a la vez. Y eso me genera estrés. Ok. Y al pequeño Nach, ¿alguien que podríamos mencionar que te dio la mano en tus inicios? No me dio la mano mucha gente, sinceramente, bro. No me dio la mano mucha gente, pero porque tampoco había gente que supiera cómo darme la mano. No existía, no había guía, no había camino. El camino estaba por hacer. Si me dio la mano o nos cogimos del puño fue mi hermano, colega, manager y, ¿sabes? Fran Cañas, que es ahora mi manager desde hace 30 años. Y nos dimos la mano en aquella época como dos amigos diciendo, oye, yo soy artista, tú también estás sabiendo cómo negociar las cosas. Juntemos los puños y tiremos para adelante juntos. No encontré a mi madre, amigos, amigos que me decían, ve para adelante con todo. Y otros me decían, nunca vas a salir de aquí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes? Sé normal. Al final encuentras dos tipos de personas que son los que ayudan, apoyan y te dan coraje. Y los que, los cínicos, críticos que no saben muy bien, que a lo mejor tienen miedo de que consigas algo que ellos no están preparados para eso. Y te intentan limitar, aunque no se están dando cuenta ni ellos que lo están haciendo. Entonces al final, con el deseo que tienes y con la gana que tienes, tiras para adelante y es lo que hice. Se cumplieron 50 años del hip hop. ¿Qué expectativas tienes para los próximos 50 años? ¿O qué cosas te gustaría que pasen? Yo que sí. ¿Qué preguntas me hacéis, tío? Que siga evolucionando, que siga moviéndose, que no se estanque. Y es lo que está pasando. Que siga fluyendo. Pero que hay un... Yo creo que el hip hop se basa también en el mensaje, en contar una historia, en el storytelling, en decir, oye, yo he pasado por esto y te lo cuento. Que no se pierda eso, me gustaría. Eso me gustaría que pasara. Porque eso es para mí el hip hop y el rap. Con eso ya sería suficiente. ¿Qué viene para Nach ahora? ¿Un nuevo disco? Sí, estoy preparando un nuevo disco. Ya lo tengo casi todo preparado. Estoy ahí uniendo las colaboraciones. No me preguntes por las colaboraciones porque no voy a desvelar nada. ¿Cantidad de tracks? Muchos, pero ya luego seleccionaré. Pero sí que estoy muy contento con el resultado. Creo que he trabajado en un concepto. Al principio estaba como con muchas ideas de sonidos o de tipos de beats que podían encajarme. Al final creo que tengo que ir a la dirección, como te he dicho antes, donde yo me siento a gusto y en casa, que son instrumentos clásicos con percusiones y con ambientes y con atmósferas y con historias alrededor más actuales. Y mi mensaje evolucionado y poniendo en el disco todo lo que he ido aprendiendo también, ya no solo en mi vida, sino en estos últimos años. Yo creo que eso está en el disco y se va a mostrar en el disco. O sea que tengo muchas ganas de que la gente lo escuche. ¿Cuándo sale? En los próximos meses. Eso depende de con quién, de cómo, de si las colaboraciones se cierran antes o después. Pero en los próximos meses. Yo creo que para primavera del 2024 ojalá esté. ¿Qué balance podríamos hacer del tour, por lo que has visto? Tal vez conectar con una nueva generación de oyentes, no lo sé. ¿En este tour o en Latinoamérica? En este tour, sí. Sí, he visto mucha gente joven. Eso me ha gustado. He visto mucha gente mayor. Eso me ha gustado. He visto mucha gente de mediana que está en la mitad. Eso me ha gustado. He visto gente, sobre todo, mi música a lo mejor no la escucha muchísima gente. Pero la gente que la escucha mi música la siente de una manera muy potente. Y eso se demuestra en los conciertos. Donde la gente está al 100% conmigo. Donde la gente está con una sensación de que les he llevado a un punto más allá del entretenimiento. Ok. ¿Me entiendes? Ok. Que les he removido algo por dentro. Y yo creo que eso es así. Es un hecho. No lo digo yo porque sea mi música con la gente que la escucha. Me lo ha demostrado la gente. Y eso para mí tiene mucho valor. Entonces, en esta gira que ha sido muy intensa, han sido muchas fechas. También ha sido un reto para mí porque yo ya tengo más edad. Y tener que hacer cuatro conciertos en una semana, luego cuatro conciertos en otra, físicamente es duro. Pero creo que tanto físicamente como mentalmente estoy mucho mejor que hace 15 años. Y eso quiere decir que hay nats para rato. Entonces, estoy bastante orgulloso. Ya para terminar el podcast, en un mundo donde alguien que quiere entrar a hacer rap tiene tantas herramientas. Pero también donde hay unos deseos de imitar al otro. Donde hay tantas canciones repetidas. Donde todo es desechable. ¿Qué consejo podríamos darle a un joven rapero para que tenga un poco más de identidad su música? Yo lo digo siempre. Cada uno somos diferentes y cada uno tiene su historia que contar. Hay que hacer el esfuerzo de buscar dentro de uno para contar su historia. Yo entiendo que una persona de 17, 18 años a lo mejor no tiene tanto que contar aún. Pero sí se puede ir inspirando de otros. Pero copiar un poco también porque todos lo hemos hecho en algún momento. Pero al mismo tiempo buscar dentro de sí mismo para que su historia se vaya definiendo. Y eso yo creo que es importante. No solo hacer música porque quiero llamar la atención. La puedes hacer, pero a lo mejor haces tres o cuatro canciones y ya está. Si realmente quieres tener un camino, hacer un camino, necesitas hacer el esfuerzo de buscar dentro de ti y a partir de ahí que ese mundo se expanda y cada vez ser más capaz de mirar dentro. Yo creo que eso es lo que diferencia a los artistas de los que no lo son. Entonces yo le daría ese consejo que se inspire mucho, que escuche mucha música, pero al mismo tiempo no evite mirar mucho dentro de sí mismo con el esfuerzo, el sufrimiento. Porque no nos gusta mirar dentro de nosotros mismos a veces. Difícil. Es difícil, pero hay que hacer ese esfuerzo. Entonces si lo haces, al final hay recompensa. ¿Nach tiene un rapero favorito? Guau, sí. Bueno, siempre me envidie mucho a Eminem por cómo es capaz de jugar con las palabras de una manera tan loca. Uno de mis rappers favoritos es amigo de Eminem, que se llama Royce the Five Nine, de Detroit, que es uno de mis rappers favoritos que lo escucho y me explota la cabeza. Obviamente, de épocas pasadas, si estamos hablando del anglosajón, pues Talip Coelinas también me han inspirado mucho. Si estamos hablando de hip hop en castellano, me parece que, y no porque sea la leyenda que todo el mundo está creando, pero creo que Cancerbero tiene unas letras en las que se asemejan mucho a mi concepto y mi filosofía de vida. Keisio ha sido un rapper que he admirado mucho porque me parece increíble que con la voz que tiene puede hablar de patatas fritas y queda bien. Y hay otro rapper que admiro mucho, se llama Tito, del grupo Falsa Alarma, que siempre que lo he escuchado, creo que, no sé si lo sabe o no, pero yo me he fijado mucho en él para aprender y me parece uno de esos MCs completos a todos los niveles. Y sobre todo también como persona me parece un señor. Entonces, bueno, destacaría esos tres MCs. También hay muchísimos y gente más underground, si la gente tiene que escuchar gente más underground, deberían escuchar a un rapper de Alicante que se llama Santi V, que tiene unas letras impresionantes. Bueno, hay mucha gente por ahí haciendo cosas increíbles, pero no sé, yo aprendo de todos ellos. Genial, Nach. Un saludo a los seguidores de Métrica Latina y los mejores deseos para tu concierto. Muchas gracias. Y bueno, esperamos tenerte pronto. Muchas gracias. Pues nada, aquí estamos. Soy Nach. Un abrazo a toda la gente de Métrica Latina. Espero que hayáis disfrutado el podcast y que vengáis al concierto Teatro Leguía, 8 de noviembre. Mucho amor.